Son pacientes que sufren algún tipo de cáncer y que están en una espera interminable por tratamientos oncológicos en el Hospital Público Luis Racetti de Caracas. Muchos de ellos están bajo una angustia terrible. El mal avanza irremediablemente en sus cuerpos y están sin tratamientos para combatirlo. El hospital no cuenta con los fármacos que necesitan, tampoco con los equipos especializados. Muchos están inservibles. La situación está siendo crisis. 40 pacientes de este hospital han fallecido en los últimos meses, en espera de una cura que nunca llegó. Pacientes que pudieron haber sido salvados con un tratamiento a tiempo. Está matando el cáncer a pacientes en ese hospital. No solamente en ese hospital, sino en casi todos los hospitales del país. Lesbia Pérez tiene años en una lucha de abrazo partido con el cáncer de mamas que amenaza su vida. Necesita urgentes tratamientos radiológicos y medicinas para contener su enfermedad, pero no los consigue. Si dejamos de recibir el tratamiento, ese monstruo se despierta y entonces vamos a morir. No puede ser. La infraestructura del hospital está colapsada. Muchas de sus áreas cerradas. Sin pacientes, carteles en paredes que muestran las carencias. Sin agua, sin aire condicionado, sin exámenes, sin consultas. Los servicios que prestan son mínimos. Consultas no hay. Y las protestas están a la orden del día. Protestan los pacientes, protestan médicos y enfermeros por medicinas e insumos. En este hospital la escasez de ellos es del 90%. ¡No hay medicina! ¡No hay medicina! Y como este hospital está la mayoría de los centros de salud pública en el país, en un estado de carencia y de abandono, algunos ya han sido cerrados indefinidamente, no solo por la falta de insumos y medicinas, también por la diáspora de médicos y enfermeros. Y todo esto forma parte de la terrible crisis humanitaria venezolana, donde ya se han perdido miles de vidas en medio de esta caótica situación. Solo en pacientes con cáncer se estima que más de 55.000 podrían morir en los próximos meses por la escasez de medicamentos para contener la enfermedad. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreis Tieta, Univisión.